Y pasando a información deportiva, este día se presentó la Carrera con Causa. A beneficio de los clubes de personas adultas mayores, se llevará a cabo una carrera atlética en el Parque Tangamanga 1. Esta será el 1 de septiembre en punto de las 8 horas cuando niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de esta experiencia donde se pretende valorar y disfrutar de un buen rato con personas de la mayor edad. La carrera denominada Carrera con Causa tendrá una distancia de 3 y 6 kilómetros. Los niños menores de 10 años y adultos mayores podrán participar gratis. Todo interesado podrá inscribirse en las instalaciones del CEDETAR. Con información de Isabel Segura para Noticieros San Luis Potosí y Mariel Martínez.